¿A mediano plazo te ves de lleno como director técnico, quizá dirigiendo en el fútbol colombiano o dónde te gustaría estar? Sí, claro, esa es mi meta. Ahora estoy como cuando uno empieza a estudiar, primaria, estamos haciendo la primaria, secundaria, ya llevo ocho años dirigiendo niños, he dirigido niños desde nueve años hasta 17, 18, que son el equipo que tengo ahora. Y sí, y preparándome, ya gracias a Dios tengo la licencia A de Colombia, estudié en la AFA de Argentina también, me gradué, entonces vamos paso a paso y bueno, estamos ya en secundaria, esperemos algún día tener la posibilidad de dirigir en mi gran sueño.